MÚSICA Pues como venimos diciendo esta semana ¿Que dónde vas a acostarte ya? ¿Acaso hay que madrugar mañana que encima de fiesta? Pues no, no te acostarás sin saber algo más de matemáticas que es la sección donde Santi García crema de extrae fracciones de esta ciencia exacta Hola Santi, buenas noches Hola Alfredo, ¿cómo estáis? Muy bien Cuidado Alfredo, que bien enfadado el Santi Está un poco alisco Vengo muy molesto Son tiempos difíciles en general Para un matemático son tiempos que estamos casi de moda porque todo el mundo se interesa muchísimo por la matemática, por los datos, por los números eso está bien pero por otro lado también hay mucha opinión pero bueno, yo me pregunto por vosotros en una escala logarítmica del 1 al 1000 ¿Cómo estáis? Donde 1 es malo y 1000 es bueno es que con los logaritmos yo me liaba un poco Ahí ves, vamos a contar estas cosas 1 es malo y 1000 es bueno sí, pero claro, la escala va de... la típica escala es 1, 10, 100, 1000 Ah, pues 100, yo 100, siempre se puede mejorar Pero entre 100 y 100 hay un montón, ¿eh? Ah, sí 850 Yo sé Qué gran coche, especial Con soportas Sí Bien, bien, bueno Os veo bien, os veo bien, venga Seguimos con curvas y números Es que ya digo que como dice Sierra es que estoy un poco así Está muy de moda Competencia desleal Hay mucha competencia desleal con los matemáticos estos días Sí Nacen matemáticos todos los días Están haciendo magia Y médicos, ¿eh? También médicos salen todos los días ¿No tengo? ¿Soy médico? Y tal Pero está bien, está bien Y médico y me sé las cuatro reglas Puedo hacer predicciones Eso es, eso es Vamos a hablar de los tiempos que corren Que no vuelan Que pasan muy lento La verdad que hay que tener mucha paciencia Y mucha ciencia en estos días Pero ya sabéis que siempre empiezo con una otra cosa Vamos a hablar de Hoy es un día No sé Espacial Buenas noches Espacial Soy el doctor Emmett Brown Estoy en el centro comercial Twin Pines 26 de octubre de 1985 La 1 y 18 de la madrugada Y este es el experimento de tiempo número 1 ¿Y por qué? ¿Por qué es un día especial? Esa es la pregunta que me encanta Esa pregunta ¿Por qué? A veces a mí me gusta la respuesta de no lo sé Pero bueno, en este caso sí que lo sé Porque lo he estudiado Es 9 de abril de 2020 Y hoy es un día que te va a gustar mucho Alfredo, que sé que estas cosas te gustan Es el día 100 del año Anda Es el centésimo día Es el centésimo día del año Qué número más redondo Más potente Porque es la potencia de 10 La segunda potencia de 10 10 al cuadrado Es el cuadrado más pequeño Es decir 10 al cuadrado Pues es el cuadrado más pequeño Que también es la suma De 4 cubos consecutivos Y diréis Ostras, pues cubos hay un montón Porque como son consecutivos Vamos a coger los primeros Porque los cubos crecen muy rápido 1, 2, 3, 4 Claro Que 1 vale Con 1 ya está Y 2, 3, 4 Y 2, 3, 4 Y vamos haciendo los cubos 2 al cubo es 8 3 al cubo Que es 3 por 3 por 3 27 Y 4 al cubo Que es 64 Y lo que queda hasta 100 Muy bien Eso me va a gustar Pues sí El cuadrado más pequeño Que se puede formar en cubos Así podemos jugar en la playa Con los cubos Y haciendo este 100 al cuadrado Playa no Playa no Que hay que quedarse en casa Playa no Playa el futurible Futurible En nuestro imaginario Podremos jugar Es el producto también De cuadrado De 2 primos 2 y 5 Hasta ahí todo bien Y además He visto que West Virginia Hay un pueblo West Virginia Virginia Oriental Sí Hay un montón de pueblos Que tienen nombres De números Letras y números En uno unido Por ejemplo Hay un pueblo que se llama Six Otro que se llama Eight Como el ocho Y hay un pueblo Que se llama Hundred Como 100 Originalmente se llamaba Old Hundred Antiguo 100 Y ahora se llama directamente 100 Pues está muy bien ¿No? Podría ser New Hundred ¿No? Ya puestos New Hundred Claro Vas al siguiente nivel Y después Future Hundred Y así Bueno Vamos a hablar de coronavirus Soy muy original Ya sabes Alfredo Hablamos de números Y mira Hay muchos errores últimamente En cuestión de números No hay 100 errores No he encontrado 100 errores Sobre coronavirus Pero sí he encontrado unos cuantos Y vamos a lanzarlos En forma de preguntas ¿Pero es otra vez tipo test Como la semana pasada? No 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 salió bien Que salimos todos muy cabreados Es que son preguntas muy difíciles Es que Es que eso no entraba Es que eso no lo ha mordado en clase Claro Porque en Teleestudio no vale Aprobado en general ya Son preguntas Que yo creo que vamos a entender La respuesta enseguida con la pregunta Pero Surgen mucho estos días Son preguntas que Me están lanzando por redes Y todo esto estos días Porque hay muchos datos Ya digo que los datos son arrolladores Aparte son muy graves a veces Y nos importan más que nunca Y cualquier pequeño cambio Nos emociona O nos horroriza En un momento ¿Vale? Entonces vamos a hacer la primera pregunta Vamos a ver Esto me lo han mandado un montón de veces ¿Cómo puede ser Que el número de fallecidos Por ejemplo O el número de infectados Pero el número de fallecidos Que es duro de ver Dices ¿Cómo puede ser que mejore Y a la vez empeore? Es decir ¿Cómo puede subir el número Y que tú me estás diciendo Que mejora la curva? O que hemos pasado por el punto máximo Bastante obvio, ¿no? Este es obvio, ¿verdad? Es claro que para eso eres tú Pero vamos Me parece obvio Bueno Lo primero es que Estamos hablando primero De frecuencias acumuladas Es decir El número acumulado de fallecidos Ese siempre va a aumentar Ese es evidente No va a haber resurrecciones No hay resurrecciones Aquí no hay volas de dragón Ni de esto de momento Pero bueno Vamos a hablar que Están las acumuladas Siempre van a subir Y suben en un porcentaje Y después están Las frecuencias relativas Que son las diarias Los fallecidos diarios Que pueden subir O pueden bajar Hoy por ejemplo han subido ¿No? Hoy tenemos 700 Hoy había Un Llevamos unos días buenos Y luego De repente Hemos empeorado Hoy tenemos 757 Y ayer teníamos 743 Ha subido un poquito Pero en relativo Hablando de números relativos Es decir En acumulados Vamos a ver La diferencia entre un día y otro Pues solamente ha subido Un 5% Que es menos Que ayer Que subió un 6% Entonces la tendencia Está decreciente Pero El número Absoluto Es Es superior Aumentado ¿Vale? Entonces esa pregunta Sí Se respondió un poco sola Pero vamos a la siguiente pregunta Venga Esta me gusta mucho Porque me dicen Los datos tienen mucha imprecisión Imprecisión Está bien Pero eso otro día Y falta mucha gente Por medir Eso es real También hay mucho ruido Hay mucha gente Asintomática Que no está diagnosticada De hecho A mí me gusta mucho La gente que dice En epidemiología Se habla de Números No de infectados Sino de diagnosticados Pues era correcto ¿Vale? Entonces dice Aquí la estadística Es que no vale para nada Si hay mucha imprecisión Y mucho ruido Entonces la estadística No vale para medir Bueno Es verdad que si nos miramos En absoluto Decir que O hacer una predicción De que mañana Va a haber un número Concreto De fallecidos Puede ser erróneo Teniendo en cuenta Los datos Con tanto ruido Pero Si miramos la tendencia La evolución Otra vez No vamos a los datos relativos Cuando hablamos de evolución A ver tú Puedes ser Muy alto Alfredo Yo sé que tú eres un tiarrón Y Ramón más Bueno ¿Dónde vas a parar? Yo soy Dos metros Es el Karim Abdul-Jabbar Claro Pero si yo digo Vale Evidentemente Ramón es más alto ¿Vale? Pero ¿Cuánto de más alto es? Esa sería la pregunta Esa sería la pregunta En relativo Porque yo digo Más alto sería en absoluto Pero Si digo en relativo Sería a lo mejor Es un 1% más alto Un 2% más alto Habría que compararlo Con Alfredo Con Sierra Con Sierra sería Un porcentaje más alto Vale Pues si no Si no entendemos Ese dato en relativo No podemos saber Saber de verdad Si estamos aumentando O estamos disminuyendo Un centímetro puede ser nada Pero un centímetro Puede ser mucho Entonces hay que ver siempre Los datos en relativo Eso es muy importante Esa pregunta Hay que verlo en tendencia Ya digo En evolución de las cosas Bueno Siguiente pregunta ¿Por qué se dice Que vamos creciendo De forma exponencial? Ya no afortunadamente Ya no Eso es La semana pasada Ya dije que dijimos Adiós Al exponencial Por fin Que estamos creciendo De forma Parecida a una exponencial A mí esto siempre me molesta Porque digo Exponencial No puede ser Aquí hablamos una vez De cómo se dobla un papel 42 veces Y se hacía grandísimo Incluso si lo dobla 100 veces Era la anchura Del universo Un papel Doblando 100 veces La anchura del universo Bueno Exponencial no puede ser Porque no somos Infinitas personas O sea Exponencial era Al principio Se parecía Pero Hay una cosa Que sí que me gusta mucho Es cómo se dibuja Lo he dicho al principio La escala logarítmica Que un logaritmo Es lo contrario De una exponencial A ver Por ejemplo Tenemos la suma Y la resta Son contrarias ¿Vale? Una quita la otra Dices Pues menos Menos uno Es más uno ¿Vale? Eso lo entendemos todo Entonces suma y resta Son opuestas Operaciones opuestas Por ejemplo Dividir y multiplicar Son operaciones opuestas Pues exponencial Y logaritmo Estas cosas que nos gustaban Tanto en el instituto También son operaciones opuestas Entonces para comprobar Si algo Es exponencial Se hace una escala Que se llama logarítmica Que eso lo habéis visto un montón En los periódicos Es una escala Que de repente En el eje vertical No aparece Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y un contador Aparecen números raros Por ejemplo Aparece un uno Después un diez Después un cien Después un mil La escala no es La típica regla Para medir Es una escala Que está logarítmica Una escala Que mide Si es exponencial O no es exponencial Si fuera exponencial Sería una línea recta En la escala logarítmica Y estamos viendo que no Ya no estamos en la línea recta Según la escala logarítmica O no estamos en la escala exponencial Según la escala normal Muy bien Más ¿Vale? Venga, más Que sois unos viciosos Venga, si estamos subiendo y bajando Sin parar ¿Cómo puedes saber Si la tendencia Es decreciente? Como en este caso Estamos hablando De hecho Hoy, como he dicho Ha aumentado El número de fallecidos ¿Cómo podemos decir Que estamos en tendencia decreciente? Bueno, pues para esto Tengo que explicar las medias móviles Medias móviles Y no son las medias que se pone Ramón Por la noche Son rosas Ni los móviles que usa Sierra Tampoco No, tampoco No, no Las medias móviles son medias Promedios Como hacemos toda la vida Pero son móviles Quiere decir que Vamos midiendo Alrededor de una fecha Vamos a coger, por ejemplo Tres fechas seguidas Y las movemos Es decir Los tres últimos días Y cogemos esos tres últimos días Comparados con los tres días anteriores Por ejemplo Yo te pregunto ¿Qué tal ha sido esta semana? Pues tú no me dices ¿Qué tal ha sido cada día de tu semana? Tú me haces un promedio de tu semana Y a lo mejor En esa semana Ha habido un día muy malo ¿Vale? Pero la semana puede ser buena Aunque haya habido un día malo Y para eso Se hacen las medias móviles Muy bien ¿Vale? Entonces Ahí tenemos más Una pregunta también respondida Tengo otra aquí Que me gusta Que dice Es imposible saber Si la curva ha bajado o no Porque dice Claro Si ya Es decir Si no sabemos Qué curva había antes Porque no ha pasado Porque ya hemos bajado la curva Y estamos todos confinados ¿Cómo sé Si ha funcionado O no ha funcionado Esta bajada de la curva? Bueno Pues para eso hay una medida Sabemos que en estadística Hay muchas medidas famosas Por ejemplo Está la media Está la mediana Está la moda Está la deviación típica Y hay una que me gusta Porque el nombre ya Es precioso Que se llama Kurtosis ¿Cuál? El portero del Madrid ¿Han dicho Courtois? El portero del Madrid Eso es Courtois Pues tiene mucha curtosis Porque está muy Es muy alto Es una media poco exacta Básicamente Tiene muchos errores No pero es un tío muy alto Entonces Podría llegar a balones Lo que pasa es que claro La agilidad va perdiendo Con los años Pero bueno Courtois tiene curtosis Muy alta Porque la curtosis Mide el apuntamiento De la curva Lo afilada que está Lo acumulada que está En la media Y Courtois Es alto Por lo tanto Tiene una curtosis alta Pero sin embargo Si vamos a Paco Bullo Que es de vuestra época ¿No? Paco Bullo Pequeñito Más pequeñito Yo también A ver si te vas a querer Quitar cosas tú De encima Si yo también Haro Me acuerdo de Haro Y de Ruth Heff Y cosas así Bueno Ese portero más bajito Pues tiene la curtosis Más baja Y eso es lo que hemos conseguido Midiendo la curtosis Conseguimos ver Que al principio El apuntamiento esperado Era alto Digamos que era positivo Y ahora tenemos Un apuntamiento negativo La curtosis es negativa Es decir Hemos pasado de una curva Que iba a ser afilada Iba a ser muy apuntada Y al final No Al final ha sido En forma de meseta Porque está funcionando El confinamiento Y eso se mide Ya digo Con la curtosis Una medida estadística Pues muy bonita Vale Te da tiempo a una más La última Venga Esta me gusta Bueno En España Está siendo un desastre Eso lo dice mucha gente La gente no hace caso Al confinamiento Que estoy viendo por ahí Mi vecino Para sacar al perro Vale Pues bueno Tengo aquí Unas estadísticas De Google Que Google Hombre Mentir mentir No sé si miente Pero tiene un montón de datos Tiene el Otra cosa no Pero datos Para aburrir Datos tiene a porrillo Y resulta que midiendo La movilidad De la Lo primero que han hecho Es coger Durante mucho tiempo Han geolocalizado A todo el mundo A todos los países Que tienen ellos Por ejemplo China no la tienen Irán tampoco Pero si que han geolocalizado A España Portugal Francia Italia Alemania Inglaterra Todos estos países Y han medido Cómo ha aumentado Y cómo ha disminuido Los lugares Es decir La frecuencia En los lugares Por ejemplo Como las farmacias Los parques Las zonas de ocio Ya han visto que España En lugares de trabajo Voy a hablar solamente De lugares de trabajo Es el país Que más ha disminuido Es decir Que más ha parado El empleo Por lo menos Los lugares de empleo De todo el mundo Con respecto También con respecto A Italia Han bajado un 60% Y esto es decir Que sí Que las medidas Están siendo Por lo menos No sé si útiles Pero sí que se están haciendo Y si lo dice Google Esto es así Santi García Cremades Majo Que pases una buena Semana Santa Igualmente Adiós Hasta la semana que viene Chao